Hola, hola. Bienvenidos a LectoBloggers. Hoy les voy a mostrar cómo hice mi Reading Journal. Disculpen mis uñas, están terribles. Les voy a estar mostrando esta libretita que tengo que es personalizada con mi nombre, como podrán ver, y es de Friends. En la parte de atrás tiene las cosas como que emblemáticas e icónicas de Friends. Y por fuera tiene el anuncio del Central Perk. Bienvenidos, estén cómodos, y ahora les enseñaré cómo hice mi Reading Journal. Pues bienvenidos a un nuevo video del canal. Aquí les estaré mostrando cómo hice mi Reading Journal. Aquí tengo mis plumas. Tengo mis plumones finísimos de Office Depot y mis plumones de Miniso. Mis plumas, mis lápices, mis reglas. Y les muestro otra vez la libreta que es personalizada, que es de Friends. Tiene las imágenes emblemáticas de Friends. Esta libreta me la entregaron por Tamandua, que es una tienda que vende libretas específicas para el Bullet Journal. Si les interesa, les dejo todos los datos aquí abajito. Empezamos con mi index, que nunca uso por cierto, y con la portada. Intenté como que recrear las letras de Friends para que, pues, por la libreta, seguirle como que el mismo tema. Para no echarlo a perder, tuve que checar en internet el color bien bien de las letras. Y, pues, tenemos un pequeño librerito. Después, empezamos con lo que va a ser mi Reading Challenge del 2020 de Goodreads. En esta ocasión, me dispuse, o sea, me propuse a leer 90 libros y, por ende, hice unos libreritos con 90 libros. Cuando los vaya yo leyendo, voy a ir coloreando los libros. Y el punto es que, al final, pues, todos los libros estén con color. También, al final, puse tres colores, que va a ser uno para cuando sea físico, otro para cuando sea electrónico, y otro para cuando sea audiolibro. Así tener como que, para ver cómo se ven los libros al final del tiempo. Después estaba mi Page Tracker, que ya tenía yo hecho, y ahora mi página de adaptaciones, porque planeo ver todos los libros que tengan película. Planeo ver sus adaptaciones y las iré anotando ahí. También me propuse a juntar 50 pesos por cada libro leído. Entonces, iré coloreando estas bolitas, que supuestamente son monedas en una botella. Iré coloreando cada vez que yo me lea un libro. Y eso quiere decir que cada una son 50 pesos. También hice un book haul anual. En vez de hacerlo cada mes, como lo estuve haciendo en mi antiguo Reading Journal, este va a ser anual. Cada vez que me llegue un libro, lo iré poniendo en el mes que le corresponde. El primero va a ser enero, etcétera, etcétera, etcétera. Y el chiste es que, al final del año, yo pueda ver todos los libros que me llegaron en el año y cuántos fueron. El top of the month va a ser donde voy a poner mis favoritos de cada mes. Por eso hice 12 cuadritos y debajo de ellos les puse el nombre del mes. Y ahí pondré el título del libro que más me haya gustado en ese mes. Después tenemos la sección del Lecto Club, donde están todas las insignias que elegimos para el club de lectura. Y ahí iré poniendo el título del libro que ganó y la calificación que le terminé dando al final. Después, mi wishlist, ahí estaré anotando los libros que quiero, que quiero comprar o que quiero leer. Y después hice una pequeña sección dedicada a mi relectura de Harry Potter. También hice una pequeña sección llamada Kill Your TBR, donde puse consignas creadas por mí misma. Que dice, por ejemplo, un autor de tu país. Entonces, cuando yo lea un autor de mi país, escribiré el nombre del libro en esa consigna. Y lo hice anteriormente y me sirvió, me gustó, fue divertido ir tachando las opciones que ya logré. De resto, este es mi TBR. Aquí están todos los libros que no he leído en mi librero. Ya lo había hecho antes, esta es la segunda vez que lo hago. Pero, como la libreta es pequeña, no dio el TBR que tenía. Entonces lo tuve que volver a hacer. Pero la verdad es que no me molestó porque me gustó mucho. El chiste de este TBR es que tú haces el dibujo de unos libritos. Pones el título del libro y cuando leas ese libro, pues lo coloreas. Así tienes una forma más visual de saber cuántos libros te faltan por leer en tu librero. Escribí los nombres de los libros, fue un show. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, las plumas que estoy utilizando son de Miniso, son de Gel y son buenísimas. La pluma blanca es de 0.5 y la pluma negra es de 0.7. Entonces, una es más gruesa y una es más delgada. Para las cosas, para el texto que yo vaya escribiendo sobre mis reseñas y así utilizaré la, esta que estoy utilizando ahorita, que es la de 0.5. Porque es más delgada. También dejé espacios en blanco para los libros que me vayan llegando. Ahora voy a hacer la sección de los libros que leí en el 2020. Para esto es súper sencilla, solo hice unas líneas donde en las líneas estaré escribiendo los títulos de los libros. Y dejé otros espacios para agregar más líneas que ahorita no me dan. Ahora ya vamos a comenzar con la portada del mes de enero. Que la verdad me robé la idea, obviamente, en internet porque yo soy cero artística. Y les aclaro, chicos, que este Reading Journal es súper sencillo. El plan es de que sea útil. No quiero que sea de esos de los que les tenga yo que poner mil horas para poder hacer, por ejemplo, la reseña de un libro para que tenga que calcomanías y que este, que chalala. Para mí va a ser súper sencillo, lo único que va a ser medio bonito serán las portadas. Porque de resto, yo quiero que sea útil, no me interesa tanto que sea tan bonito. Ahora sí, los libros que vaya yo leyendo en el mes. Y esa va a ser la forma en la que voy a hacer mis reseñas. Dejaré unas cuantas vacías. Y pues, eso fue mi Reading Journal. Espero que les haya gustado. Ahora les voy a hacer un pequeño flip-through. Ya saben, la portadita. El Goodreads Challenge. Y si gustan, puedo hacer un video donde estoy llenando mi Reading Journal, porque sabrán que ya pasaron varios días. Entonces, hay cosas que ya debería de haber llenado, pero no lo he hecho. El Book Haul anual, para al final del año ver cuántos libros me llegaron. Mis favoritos del mes, de todo el año. Las lecturas del Club de Lectura. Mi Wish List y mi relectura de Harry Potter. Mis consignias para eliminar mi TBR. Mi librero. Ahí sí hay varios libros que tengo que pintar, porque ya los leí. Porque hice una réplica del anterior TBR que tenía. Entonces, ya hay varios que ya leí. Dejé espacio para otros libros cuando me vayan llegando. Mis libros leídos del año. El espacio que dejé para más adelante. El mes de enero. Lo único bonito que verán en todo esto, porque soy cero artística. Los libros que leeré. Eso, obviamente, lo voy a llenar todavía con mi reseña. No va a quedar en blanco. Ahí van a estar mis reseñas de los libros. Mis opiniones según vaya leyendo. Y, pues, dejé unos espacios para mis próximos libros. Y, pues, este fue mi Reading Journal. Espero que les haya gustado. Que no les haya decepcionado. Les repito que esta libretita es de Tamanduá. Toda la información de esta tienda, que tiene unas libretas súper bonitas, estará aquí abajito en la información. Se las súper recomiendo. Porque tiene muchísimos modelos. Pues, eso es todo por hoy. Gracias. Bye. Música Música Gracias por ver el video.